Tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportable Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Dóndame, déjame, déjame tú En tu lóquo En tu lóquo En tu lóquo Tu que adivines mis desígues Sin y a mi Tu que me aséjus a ir a mires Acabas a ir a buscar en tu lóquo Y sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir con tus brazos y yo te cuento lo pasado. Mi amante amigo, mi viejo profesor, me ha grabado la casa, en canarias a mi vida, nunca me pasará el mundo de la casa. ¡Venidona! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡A mi Antonio! ¡Mi nuevo pianista de nuevo! ¡Mi nuevo profesor de tantas cosas! ¡Un fuerte aplauso de verdad!